Que se le dé la palabra a los cubanos, en las urnas, en un plebiscito, y verán como hasta esta parte del pueblo que desfila con uniforme y grita en la plaza, votará por nuevas leyes, por la verdad, votará por la libertad. Si no hay libertad de asociación y de expresión, yo no voto. Voto porque Cuba decide. Yo no voto porque la mayor parte de las personas en Cuba votan por presiones de los CDRs y los centros de trabajo. Pero sí voto por un plebiscito. Mientras haya deteriorado en la vida pública y el Estado no se preocupe por resolverlo, yo no voto. Yo voto porque Cuba decide. ¿Para qué votar si no hay democracia y no hay libertad? Si no hay libertad de expresión ni de asociación, no voto. Pero sí voto porque Cuba decide.